Vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ángela y hoy os venís a otro weekly, a otra semana más conmigo. Y esta semana es una semana un poquito rara. Ahora mismo estoy grabando desde Écija que hemos venido a echarle aquí a hacer cosas. Bueno, por la mañana hemos estado haciendo cosas, ha ido Paula a la segunda semana de la estación de la guardia y todas esas cosas. Y ahora pues estamos aquí en el centro comercial de Écija y aprovecharemos para ir al Mercadona aquí, porque en Córdoba es festivo y no hay nada abierto. Están ya montando a Paula en el coche y bueno, así que eso. Esta semana es un poco rara, pero venís conmigo y luego echarlo más, porque ahora mismo Paula no me lo pone fácil. Bueno chicos, pues ya hemos llegado a casa, no he blogueado mucho porque he grabado también un compra semanal de todo, ¿vale? O he grabado todos estos artilogios de cocina que he comprado, o he grabado que tres bolsas y media de Mercadona me han costado 106 pavos. O he dicho también que hemos comprado una paletilla de jamón, ¿vale? Que estaba a 25€ en Mercadona y bueno, esas cosas. En fin, ah bueno, los fielos habréis dado cuenta que ya no tengo agujeros en el salón. Eso es otra cosa que por aquí veréis cómo pintamos también eso y vamos dejándolo todo un poco, pues en orden. Y eso, es que ha sido un poco de locura, por eso no he hablado mucho. Aquí está mi hija pegando voces. Hola. A ver. ¡Ahhh! ¡Pero bueno! ¡Hala, hala! ¡Cala! ¿Qué te ha de la hermana? Bueno, pues ya está. Hoy por hoy ya de lunes os voy a dejar aquí. Mi hija está viendo el baby este en que le encanta, no sé si tenéis bebé, pero ella de los dos o tres meses lo ve. Son dibujos simplemente que combinan colores, imágenes, sonidos y tal. Y además son en inglés, así que es guay. Bueno, y ya está, yo solo la dejo que lo vea en pantalla grande y cuando nosotros, pues eso, necesitamos ese tiempo para hacer las cosas. Y bueno, Ale está colgando un ventilador en el cuarto y yo os estaba grabando la compra semanal, con un pelo. Os estaba grabando la compra semanal y ordenando toda la compra y demás. Y ahora ya se me ha hecho súper tarde, pero me voy a sacar a los perros mientras Ale se va a quedar apañando a Paola. Así que nada, os dejo ya. El día de hoy sé que os he grabado muy poquito, pero ya os digo, hemos ido a AECIS, al centro comercial y luego al Mercadona, aprovechando que aquí en Córdoba era fiesta y no podíamos comprar. Y es que poquito más, no hemos hecho gran cosa. Así que nada, mañana también se aproxima un día movidito. Voy a poner a grabar la cámara que ya tengo mi DJI nueva. Estoy súper contenta, porque yo al final, bueno, yo bloqueo mucho y es lo que me gusta. O sea, habrá gente que le guste y escucharme la chapa que le pego y habrá gente que no. Pero a mí me gusta mucho, entonces una cámara funcional, pues es la caña. Y es que me estoy viendo, se está viendo genial y hay una luz de mierda, pues no me quiero imaginar si tuviera una luz buena. En fin, una cosa, en la compra semanal lo cuento, pero bueno, ya que estás viendo mi blog, te lo voy a contar también. Me he pillado en Mercadona las novedades de cosmética, que son esta paleta, ¿vale? Que te viene lo imprescindible, más colorete y el iluminador. Os la voy a enseñar, ¿vale? Mirad, es así de bonita. La verdad que, bueno, me parece muy bien, además es muy compacta. Y luego me he cogido este bálsamo, que es simplemente un bálsamo, ¿vale? Yo me lo he echado, no tiene color, es que tenía los labios pintados encima. Muy mono y el packaging me encanta. Y luego el color este, 88, que yo siempre voy al centro de mi cuñada a hacerme la uña y tal. Pero es verdad que la de los pies, en invierno la suelo descansar. Así que, pues, para una gota que tengo el sábado me la voy a pintar de ese tono y ya está. Y ya luego me la dejo descansar un poquito. Aunque ahora todavía llevamos los pins relines al aire, pero bueno. En fin, que ya está, que os dejo ya, que me voy a ir con los perros, porque al final se me va a hacer mega tarde. Y bueno, no puede ser. Así que nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, Paola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos yo ya a la piscina? Oye. ¿Qué hace el abuelo? ¿Eh? 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 ¿Ah, no, eh? ¿Tienes otra cara? Hola. Hola. Bueno, chicos, siempre se me olvida grabaros cuando hago algo interesante. Y hoy mi plan interesante es estar con la Nave. Y, pues... Y con la Pauli, chica, no se ve. ¿Quién es que te ve? Sí, es que está obsesionada la Paula en tirarse para atrás. Y al suelo. Y la Nave ahí intentando que ande. ¿Qué hay ahí? Intentando. Sí. Tiene sus días. Ahora con la guardia es verdad que imita mucho. Y eso. Y bueno, nada. Hoy es el primer día. Es que no sé si lo he contado por aquí, pero Alex cambió de trabajo. Y espero que no se gafe por contarlo por aquí. Aunque bueno. Y tenía que hacer un curso esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes. De tres y media a diez y media de la noche. Entonces estamos aquí como panfila. Y nada, son ya casi las diez. Paola no suele estar a esta hora así con este cachondeo. Suele estar durmiendo, pero bueno. Y ya está. Y ya está. Me voy a pegar el directo. Es Godzilla. Y ya está. Y en esto se ha resumido la tarde. Por cierto, mañana os contaré un poquito del tema natación porque no tiene desperdicio. Y ya está. Hoy voy a cerrar el vlog por aquí porque seguramente cuando salga, le llegue a mi casa y me comas una sopa no me voy a cortar el diagrama. Así que hoy cierro ya el vlog por aquí. Hasta mañana. Buenos días de miércoles. Ya, sí. No me lo puedo creer, tío, de verdad. O sea, ¿cómo pasa la semana tan rápido? ¿En qué momento puedo darle a un botón de pause o algo? En fin. Una locura. Bueno, son las 9 de la mañana. No me he levantado antes. También es verdad que es que ayer me quedé dormida en el sofá y es como que he tenido un sueño súper profundo. Desde que ayer me quedé en el sofá medio frita. Bueno, frita. Y me subí a la cama y todo. Es como que tengo muchísimas lagunas, ¿sabéis? He sentido eso, que he tenido un sueño súper profundo. Así que bueno, aquí están las cosas de... De la piscina que cuando llegue la... Por Dios. Las lavé en un programa corto y listo. Y bueno, os voy a contar un poco lo del tema de la piscina. El tema de la piscina no es otra cosa que dos días en semana que voy a natación de bebés. Que eso quiere decir que de 8 a los 18 meses los padres tienen que entrar al agua con los niños. Y somos los que hacemos la actividad de interactuamos y absolutamente todo. Y el monitor es un guía que te va enseñando qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que reforzar y todo el rollo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Entonces nada, ¿qué pasa? Que fue una locura, tío. Fue una locura. Porque cuando yo entré a ese vestuario, que no es muy grande, es rollo rectangular, lleno de carritos, de madres, de niños chillando. Luego directamente ya estaban las madres que estaban puestas en la puerta esperando que le dieran a los niños. Porque claro, ese vestuario no es solo, incluso ni de niños siquiera, que es también de personas que iban allí a nadar. ¿Sabes? Una mujer que se pone su bañador y se quiere bajar a nadar también. O sea, imaginaos. Todo ese gimnasio que es bastante grande. Hola, Lili. En un vestuario metido, pues era muy apretado. Y luego eso, que se me olvidó llevar a mi bañador puesto. Lo solo sería que yo me fuera con el bañador ya puesto y que al llegar allí solo me quitase la ropa. Pero se me olvidó porque bajamos muy temprano a Córdoba, porque estuvimos en casa de mis abuelos comiendo, un montón de cosas. Entonces claro, fue más rollo porque tenía que apañarla a ella, que a ella es imposible llevarla apañada. Porque nada más que en el trayecto de media hora, de 40 minutos, que yo desde casa, llego allí, aparco, me meto dentro y todo. Mira, mi hija, en ese transcurso se ha podido me asca y pa' quitarla allí, pa' bajarla allí el bañador, pa' cambiarle el pañada y etc, etc, etc. La llevo directamente sin bañador y a solo ponérselo allí. Pero bueno, eso. Que al final es un burullo, luego el vaho que se crea allí sudando, literal. O sea, es que me caían los goterones. En fin, que fue un caos. Luego la clase y tal, bien, porque al final yo me defiendo muy bien con Paula con una mano. Entonces yo me subo y me bajo con el bordillo con ella sin ningún tipo de problema y ella encanta. Y luego lo que es las actividades, muy bien. A mí no me da miedo el agua, ni que traje un poquito de agua. Así que yo confiaba mucho en ella, agarrándole de una mano. O sea, guay. La verdad que guay. Y luego ya cuando entramos, es verdad que había menos gente, eso sí. Así que fue también bien. No estuvo tan mal. Y ya está. Ayer fue un día de locos por lo que os comenté de Lale con el curso este que está haciendo. Entonces sale muy tarde. Tenemos Paula y yo que hacer hora por allí. Ayer es verdad que menos más que la nave se vino a hacernos compañía. Entonces hicimos varios recaos. Que también fui al veterinario a recogerle a darle una receta. A comprarle el nuevo spray. Porque hay una de las rajitas que se le ha infectado. Hoy sí hace tiempo a desayunar. Hasta que Paula se levante y ya la apañe para la guarde. Y ya está. Poco más. Seguimos en periodo de adaptación. Hoy es el último día que va a estar una hora y media. Mi idea mañana es llevarla tres horas. Y el viernes otras tres horas. Para que se familiarice. Porque ya el lunes de golpe va a estar seis. Y es mucho cambio de una hora y media a seis. Prefiero, como llevamos, ¿no? La semana pasada fue una hora. Esta semana es una hora y media. Ahora la llevo ya tres horas. Y ya la semana que viene porque haga las seis horas completas. Entonces, bueno. Eso es un poco la distribución. También tenemos que ir a la casa de construcciones. Que eso tampoco lo grabé. Soy muy mala bloguera. Pero es que voy corriendo a todo. Para que me dé tiempo a todo. Y si grabo ya es como que... Chic. Y se me olvidan las cosas. Entonces, bueno. Perdonarme en ese sentido. Pero bueno. Que nada. Que ya hasta que me voy a callar. Porque llevo seis minutos charlando. Yo no sé que por mucho que recorte estos clips. Vaya a escuchar mi chapada. Pero bueno. Sé que si estáis hasta aquí viendo otro quick clip más. Es porque os gusta que os chape. Así que nada. Voy a desayunar. Y a seguir con el día de hoy. Que ya es miércoles. Creo que a partir de mañana es cuando empiezo a llorar. Creo. Esa es nuestra confetera nueva. Vale. Pues nada. Ya me he puesto un poquito como una persona decente. Tampoco os creáis que mucho. Que mirad como voy. Con los pantalones estos de Proxy. Que son mallas de ciclista. Y una chaquita para querer. Y una camiseta de tirantes. Sin más. Y bueno. Ale ha salido con Paula. Que tenía que ir al ayuntamiento a hacer unas gestiones. Y ya pues se la ha llevado. Y yo voy a ir a acompañarlo. Porque. Es un pego ¿no? Que él podría dejar a Paula en el cole. Y ya luego ir conmigo a recogerla. Pero es como que. Tengo una necesidad de yo también ir. Así que nada. Voy a salir un momento. Solamente para el hecho de. Meterla en la clase. Y luego nos vamos. Y hay que hacer un montón de cosas en casa. Pero un montón. De hecho mirad toda la basura que tenemos ahí. Para tirar. Que está ahí para tirarla. Y en mi cuarto voy a hacer una remodelación. Que también os lo enseñaré por aquí. ¿Vale? Mi idea es. Ganar espacio. Para meter ropa. Pero minimizar. El ruido visual. Yo creo que eso sería un poco lo que quiero conseguir. Con este cambio que se me ha ocurrido. Y con un presupuesto. Súper bajito. Así que. Nada. Os lo voy a dejar también por aquí. Y haré el proceso con vosotros. Espero que no se me olvide. Ángela. Por favor. Y nada. Me voy con la chiquitujas. Dejarla en la guardia. Tenemos una hora y media. Para el proceso este. Que cocijo que tenemos que hacer. Os voy a enseñar. Como tengo el cuarto. ¿Vale? Bueno. Esto es que lo he sacado ahora. La cuna de Paola. Tal que así. Las dos mesitas de noche. Eso es la nueva incorporación. Pero bueno. Así. Y aquí un montón de ropa. Porque ya no me coge ningún sitio. Y la cómoda. El tocador. Y eso. Entonces. Bueno. Este es un poco el antes. ¿Vale? Mi idea es que estos dos cajones. Los acabo de vaciar. Bueno. Este es el de la ropa interior. Y calcetina y eso. Y este es el de los pijamas. Entonces. Mi idea es. Ahora que tengo la cómoda. Bueno. La cómoda. La mesita de noche gigante. Es más grande. Porque las patas. Son. Customizadas. Esto viene sin patas. Y luego aparte. He cogido también. Estos tiradores. ¿Vale? Y este papel pintado. Para el efecto del tocador. Pero bueno. Eso lo iré moviendo. Pues eso. Aprovechar. Estos cajones. Para meter. Ropa interior. Pijamas. ¿Vale? A lo mejor. Ropa cómoda de estar por casa. Tenerlo ahí metido. Y así. Dejarme espacio. En la cómoda. Pues. Vale. Esa mitad es de Alex. No cuenta. Esta mitad es la mía. ¿Vale? Y dejar aquí espacio. Pues no sé. Ropa del día a día cómoda. Pero de salir. Cuando vengan ahora las sudaderas. Todas esas cosas. Bueno. Aquí estoy yo. Con mi pintirre. Y nada. Y eso. ¿Vale? Esto pues es la parte de Paola. Y la idea es el papel pintado. O sea. Esta mesilla. Quitarla. Esa mesilla. Sustituirla. ¿Vale? Y lo de los perros. Ponerlo más aquí. En esta esquinita. Lo dejaría para la cama de los perros. Las mesillas. Quitarla las dos. Y en aquella. Porque Alex no hace uso de su mesilla. Solo para poner el móvil por la noche. Luego tiene muchas mierdas. Que las puede poner en la oficina. Y mi mesilla. Y mi mesilla. Sustituirla por esta. ¿Vale? Y. Esta parte de aquí. Ponerla. Rollo tocadas colgantes. Tocadas colgantes. Me refiero a que va a ser. Como unos cajoncitos. Unos espejos pegados. Para haber pintado así. No sé. Os dejo la hipo. Os voy a dejar un pantallazo. De la foto que yo he visto que me gustaba. ¿Vale? Así que bueno. Así es como está ahora. Y ahora os lo enseñaré. Como quede. Cuando se le meta mano. Porque si grabo. Mientras que. Que estoy. Haciendo las cosas. Tardo muchísimo más. Tengo una hora. Que hay que recoger a la niña. En una hora. En una hora. Me tiene que dar tiempo. Avanzar bastante. Y luego encima. Por un lado está el tema de la ropa. Y por otro lado está el tema. Del maquillaje. Y el tocador. O sea. Que tiene esto su chicha. Así que voy a ponerme a ello. Me voy a callar ya. Pero bueno. Para que seáis parte del proceso. Pues es guay. Bueno. Ya estamos en casa. De recoger a Paulichi. El primer día. Que la recogemos. Llorando. Y se le enseñó que ha estado bien. Pero que de última. Estaban todos los niños llorando. Y ya se ha puesto ya también a llorar. Y ahora pues bueno. Está un poco. Llorona. A ver. A ver. ¿Qué le pasa a mi niña? Vaya a ver si come. Y bueno. Que vamos a la faena. Que hemos tenido que hacer un break. Y veremos todavía lo que se alarga. Esto. Pero ahora de ver ya. Mi hija ya me ha visto coger la cámara. Y se está riendo. ¿Cómo puede ser? Que sepas tanto. Te amo. Mira. Todavía no se ha acabado eso del cuarto. No estoy tampoco de ánimo. La verdad. Desde el lunes. Que tampoco lo dije. Pero bueno. Estuve llorando. Estoy muy abrumada. Muy agotada. Pero. No lo voy a notar nunca. Por lo menos por ahora. Te lo prometo. En fin. Ya no es que ser madre sea complicado. Es que tienes que sacar una fuerza. Cuando no la tienes. O sea. Os juro que me encantaría tumbarme. A comer. Ponerme más gorda todavía de lo que estoy. Y ver vídeos de YouTube. Y algunas otras lágrimas. Pero bueno. Estoy con esta señorita. Que no me permite eso. ¿A que no? Claro. Te quiero mucho. Pero bueno. Son debilidad y fuerza a la vez. Estos niños. En fin. Que ya está. Que si me veis que estoy. Que te amo. Si veis que estoy más apática. Que grabo menos. Que el contenido es más. Más. Que sepáis que es por eso. Vale. Estoy. Muy desganada. Muy abrumada. Todavía no sé ni cómo voy a enfrontar la semana que viene. Y bueno. Ya estamos en casa. Negociito. A ver. A ver. Ay. Ay. Bueno. Ya. De vuelta. No hemos parado a tomar café. Ya la doy la casa de construcción. Porque estamos liados con el tema de la fachada. Bueno. En fin. Y os voy a enseñar cómo va el cuarto. Vale. Así queda mucho más bonito. A que se note el cambio. De ayer. Lo que os enseñé con hoy. Mira. Ahí está la mesita. Súper customizada. Porque las patas y los tiradores son invención mía. No viene así. Pero queda muy mono. Y el papel ahí puesto. Vale. Aquí Neyma. Hola Neyma. Y bueno. Mi idea ahora es el tocador ponerlo ahí. Pero sin tocador. O sea. Poner cajita. Meter ahí el maquillaje que uso diariamente y tal. Vale. Y así suprimir este mueble de aquí. Ahí se acumula menos mierda. Y mucho mejor. Y poner espejos de pegatina. Ahí. Lo que pasa que claro. Al ser papel pintado. Si lo pongo. Luego te llevas el papel. Pero bueno. A unas malas muy malas. Pues hay papel de sobra. Y se podría cambiar de aquí a mucho tiempo. Cuando. Pues te cansas de. De los espejos. Ahí. No sé. Se verá sobre expuesto. Y a ver qué tal. Porque aquí espejos. Hay solo este. Que es de cuerpo entero. Vale. Y este. Que es un poco random. Está ahí puesto. Porque no había dónde ponerlo. Y bueno. Está apoyado sobre la cómoda. Que tampoco es. Es malo. Porque da como profundidad a la habitación. Parece más grande. Pero sí que es verdad. Que si hay vida en el local. Las pinturas. Pues lo suyo sería que hubiera ahí un espejo. O no. O puedo venir a pintarme aquí. No sé. Esas cosas. Las decidiré después. Y otras cosas que tengo que hacer. Es mirar toda la cantidad de persas. Que se me han quedado libres. Porque es ropa que. Que estoy ahí preparando. O para dar. O para llevar a donar. Y. Todo eso ya es de Alex. Que tiene que ver cómo lo organiza. Y más cosas que tiene abajo. Así que bueno. No hay más. ¿Algo que decir? Adiós. Pues más o menos. Se ha quedado así. Vale. Ahí está la cuna de Paula. A mi billet refleja amorfo. Porque desde lejos. Se ve bien fatal. Vale. El papel pintado. Así se ha quedado la habitación. Bueno. Aquí es que hay que recoger todavía esto. ¿Veis? Ya allí no hay nada de mueble. Está mucho más espacioso. Está casi todo recogido. Pero no. Vale. Entonces. Bueno. Queda un poquito más. Sin tanto ruido visual. Ya que ese hueco. Lo vamos a aprovechar. Para poner. La cama de los perros ahí. Y por lo menos. Eso está recogido. Y bueno. Así sería un poco. El cambio. Aquel mueblecito. Tipo mesita de noche. Que hace que haya. Pues más espacio. Para guardar cosas. Y. Esta pared. Con el tocador y tal. Que faltarían cositas. Porque falta. Ponerle tapa a las cajas. Ponerle una tira. Aquí de luces. Para que se vea más bonito. En fin. Faltan. Bastantes cosillas. Que bueno. Que ya sobre la marcha. Se irán viendo. Y. Pues eso. No tenemos armario en la habitación. Porque tenemos la empotra en el pasillo. Es que todavía no he hecho house tour. Entonces. No lo habéis visto. Y los míos son esos dos. Ahora mismo que te estoy por medio el tocador. Lo de limpias todo. Los míos son esos dos. Y el de Alex es este. ¿Vale? Es amplio. En la esquina. O sea. Llega hasta aquí. El más amplio por dentro. Pero. Sí. Yo tengo dos. Pero bueno. Compartimos artillo. Compartimos canapé. Y compartimos la cómoda. Que mi mitad es esta. Y su mitad es aquella. Dicho todo esto. Creo que son ya aproximadamente. Las tres y algo. ¿No? Si no me equivoco. Las tres y cuarto. Voy a descansar como. Hasta las cuatro o así. Que ya me tenga que levantar. Y me tenga que ir a preparar la mochila. Que bueno. Mejor. Voy a preparar las cosas ahora. Para que me sienta a las tres y media. Y me voy a levantar a las cuatro y cuarto. A las cuatro y media. Le daré la fruta a Paola. Vale. Bueno. Le voy a dar un yogur. Le voy a dar un yogur. Sí. Una hora y cuarto antes. Empiezo a prepararnos. Pero porque nosotros al final. Estamos retiradillos. Y tengo que llegar allí. Apartar. Tal, 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 tal. Entonces. Prefiero ir con tiempo. A sentirme agobiada. De que no aparco. Entonces. Pues eso. Lo he dicho. Que voy a preparar la mochila. Voy a dejarlo todo preparado. Solo para las cuatro y cuarto. Levantarme. Darle yogur a Paola. Y sobre las cuatro y media. ¿Vale? Que sería. Pues una hora y cuarto. Antes. De que comienza la clase. Salgo de casa. Llego tranquilamente allí. Aparco tranquilamente allí. Y ya. Es con otra filosofía. Y con tiempo. Así que me callo. Y vamos a ver. Quién nos ha preparado. La clase de natación. Paola. Paola. ¿Dónde vamos? Vamos a por el segundo día. De natación. Al agua. Gordi. Gordi. Vale. Ya estoy en casa. Son las diez y pico de la noche. De hecho está el hormiguero. Que hoy es el día que desentierran a Plex. Y ha ido la minya mal. Así que es muy interesante. La verdad. Yo no suelo verlo. Pero porque se me olvida. No porque no me guste. Porque la verdad que es súper entretenido. A ver si lo cojo como rutina de invierno. Bueno. Es que cuando estoy con personas. No grabo tío. Esta semana está siendo una semana guay. Divertida. Bueno. Ya me habéis visto mis cambios. Porque empiezo la semana mal. Llorando. Súper triste. Una semana rara. Pero bueno. Está mejorando conforme va terminando. Aunque parezca mentira. Y nada. Eso. Entonces. Hoy he estado con Andrea. He estado con la Pili. Que el sábado tenemos la boda de su primo hermano. Y está como loca. O sea. Parece que se casa ella. Yo no sé el día que ella se case. A dónde vamos a llegar. Pero bueno. Está. Ataca perdida. Y bueno. Creo que de la boda haré un vídeo aparte. Creo. No lo sé. O haré un Get Ready With Me. Así no lo arregláis conmigo. Y tiene más chicha el blog. Y pues grabaré allí. Y ya está. A ver si me acuerdo. Si es. Me llevaré batería portátil. Porque si no. No me va a dar para tanto el móvil. Pero bueno. Porque paso de llevarme la cámara. Vaya que le pase cualquier cosa. Y es más movida. Entonces dudo muchísimo que me la lleve. O a lo mejor sí. No digo que no. Pero bueno. Que nada. Que eso. Que estamos. Que estamos ya en casa. Que Ale esta semana está con el curso. No lo he contado mucho. Pero bueno. Va a cambiar de trabajo. ¿Vale? Este trabajo es más o menos de lo mismo. También de telecomunicaciones. Pero no tiene que pasar todas las noches fuera de casa. Tiene su horario. En el otro lado no tiene horario. Y además duerme fuera de Córdoba. Y aquí pues. Pues bueno. Es otra estabilidad. Que ahora pues con la nueva vida que tenemos. Lo requiere. Porque la semana que viene. Es la primera semana. Que Paola está en vida. La casa está en casa. Y los dos estamos trabajando. ¿Vale? Nosotros nos mudamos aquí. El 26 de diciembre. Hoy el 26 de diciembre. El 7 de diciembre de. Pues del año pasado. Del 23. Y Paola nació el 26. Yo prácticamente ya teletrabajaba en casa. Entonces estaba aquí. ¿Vale? Luego ya pues nació Paola el 26. Y empalmamos una cosa con otra. ¿No? Su baja. Yo me incorporé para él seguir aquí. Luego él se ha incorporado. Y yo me he venido de baja todo el verano. Pero bueno. Que ahora ya. La semana que viene. Empieza. Las extraescolares de la natación. La guardé ya todo el día. Mi trabajo. El nuevo trabajo de Ale. O sea. La semana que viene. Es una semana un poco complicada. Carla está todavía con la recuperación de las rajas. Que una se la ha infectado. Y he tenido que comprarle un spray aparte. Con antibióticos. En fin. Es un poco rollo. Pero bueno. Ya sabes cómo se da la semana que viene. Que por eso. Quería bloquearos esta. Mejor que la que viene. Porque la que viene va a ser un poco locura. Y bueno. Mejor esta. Y ya la siguiente. Para ver cómo es la adaptación y todo. En fin. Que bueno. Que nada. Que no me voy a enrollar más. Que hasta aquí ha llegado el jueves. Hoy hemos llegado más temprano. Porque lo que os iba a decir. Que al final me enrollo muchísimo. Ale ha salido del curso a las 9 y media. A vez de a las 10 y media. Entonces hemos tenido ese margen de tiempo. Y nada. Ya está. Estoy haciendo sopa para cenar. Y mientras. Pues viendo el hormiguero de fondo. Y ya está. Le he puesto de cenar a los perros. Lo he sacado ahí a la calle. Porque yo vivo a pie de calle. Que me viene de puta madre. Para estos momentos. Entonces lo he sacado ahí. Para poder mientras. Hacer la cena. Mientras que Ale está arriba. Durmiendo a Paola. En fin. Bueno. Que nada. Que eso con poco rollo. Así que a ver si ahora. Cuando llegue Ale. Pues nos salimos ahí afuera. A la calle más rato. Porque ya no pasa nadie. Está todo desértico. Y estamos en la calle. Con ella suerte. Y bueno. No hay. No es de paseo. Pero ellos están en la calle. Estamos arriba. Por abajo. Y es otra cosa. Porque tenemos la cámara. Vemos a Paola. Y bueno. Sabéis. Aunque no sea paseo. No aquí en casa. En la puerta. Pero a ellos también. Le dan mucha vidilla. Así que bueno. Que nada. Que os doy las buenas noches. Es decir. Que el modelito mío de Paola. Igual le ha aguantado bastante. Que no daba yo un duro. Y no se ha manchado mi niña. Y mira. Me alegra. Y nada. Que mañana viernes. Nos volveremos a ver. Yo ya más triste. Porque cada vez que veo. Que se acerca el lunes. Más triste me pongo. Y no quiero. Porque quiero empezar con mucha energía. Pero. No sé cómo me vaya. Para separarme tantas horas de Paola. Después del vínculo tan grande. Que hemos hecho estos tres meses. 24-7 juntas. Que nos hemos separado un día. 24 horas literal. Que fue cuando fuimos a la velada. Que nos fuimos a las 10 de la mañana. Y llegamos a las 12 de la mañana. Del día siguiente. O sea. 24 horas poquito más. Y claro. Ahora ya. No sé. No sé. Al final es una crisis de madre. Que todas las pasamos. Y al final dices. Pero bueno. Como yo comparto mi vida. Ahora mismo. El punto de mi vida es este. Así que ya está mi callo. Porque creo que está hirviendo la sopa. Y alguien tiene que ir a echarle las estrellitas. Bueno. Pues. Ya es viernes. Buenos días de viernes. Ya he suelado un típico de la mañana. Ya hemos ido a dejar a Paola. ¿Qué más os cuento? Pues eso. Hemos ido a dejar a Paola. Hemos desayunado afuera. Porque es que. Digamos que desayunar afuera. Estaría en mi top 3. De cosas que me encantan. Y ya la semana que viene. Cuando empiezo a trabajar. Nunca desayuno afuera. O sea. Nunca. Porque los fines de semana. Duermo. Entonces. No me levanto para desayunar afuera. Y. A modo de despedida. De vacaciones. Maternidad y todo. Pues. Hoy. Y el lunes. Que también lo tengo. De vacaciones. Pues. Desayunamos afuera. Y nada. Luego hemos ido a una tienda de aquí. Del pueblo. A ver si encontraba una tapadera para las cajas. ¿Vale? Porque la idea es. Que las cajas no estén abiertas. ¿Vale? No he enseñado al final. Pero bueno. Están así organizadas. Y la idea es que esté cerrada. Uno. Porque aquí en mi cuarto y todo. Entra siempre mucho polvo. Mucho pelo y todo. Y es que no lo quiero así. Lo quiero cerrado. Y dos. Porque. Tengo que ponerle encima. Mi biombito este. Donde tengo metido más chismes. Bueno. La está todo lleno de chismes. Y. Mi bote de crema. Entonces. Necesito que tenga. Ay. Me estoy sudando. Por Dios. Que barbaridad. Que necesito que tenga tapa. Sí o sí. Así que. Así que. Pues. Quería buscarla. Pero no la he encontrado. A ver si luego. Esta tarde tengo más suerte. O. O a ver qué. En fin. Bueno. Vamos a seguir. Con el temita del cuarto. Porque tenemos que meterle mano. A el armario de ales. Que lo tiene hecho una mierda. Y ordenarlo todo un poco. Vale. Luego. Una vez que esté. Todo en orden. Ya. Os hago un vídeo. De. Cómo queda todo ordenado. Y tal. De todas maneras. En Instagram. Os pondré el antes y el después. Porque me parece muy interesante. Así que también podéis verlo por ahí. Y. Nada. Así. Contar a modo interesante. Vale. Por si. Os interesa. La mesita. Aquella. Que os dije. Que es bastante grande. Y que la hemos. Customizado nosotros. Es de Leroy Merlin. Estaba a 44 euros. Por eso os digo. Que el presupuesto era. Reducido. Y las cómodas. No bajan de 100 pavos. Así que. Y los tiradores. Creo que fueron 6. Y las patas. Otros 6. 7. Vale. Así que. Queda bastante guay. Porque nuestra cómoda. También tiene los tiradores negros. Y. El armario. Tiene los mismos tiradores. Que la mesita esa. Hace de mesita de noche. Y además. El último cajón. He podido guardar. Pinturilla. Y cosas que no uso. Pero que tengo. Y dejar solo lo imprescindible. En los cajones. Los cajones son de. El. Jix. Creo que. Sí. Del Jix. Estaban a 9 euros. Y. Y ya está. Los espejos de pegada. Los tenía del Ikea. Cuando compré de más. Para lo del pasillo. Y creo que ya no tengo nada más. Que deciros así. A bote pronto. La verdad. Las cajas. Estas donde tengo las cosas. Metidas. Pues son cajas. Que he ido comprando. En los bazares. O en el primar. Y eso. Y. Y creo que ya está. Que poco más. Os voy a dejar ya de charlar. Porque sabéis. Que si charlo. No rindo. Y ya está. Luego me quiero sentar en el ordenador. Ahí viendo. Como está quedando este blog. Descargarme los vídeos. Y empezar a editarlo. Un poquito. Porque si no. Va a ser una locura. Y. Mejor que estoy como súper desmotivada. Y diciendo. Dejo ya de crear contenido. Tío. Lo dejo. Lo dejo. Pero una parte de mí dice. ¿Cómo vas a dejar algo que te gusta? Ángela. ¿Cómo? Pero no sé tío. Estoy ahí. En fin. Bueno. Mi dosis de energía diaria. Neymar. ¿Por qué te quiero tanto? Tú sabes que Paola es Paola. Porque tú eres mi favorito. Y ella pues tenía que ser una niña. ¿El mundo lo sabía? Jerry. Sí. Sí. Ay Dios mío. Lo que quiero a esta persona. No es ni medio normal. Te amo. Aquí. Públicamente. Te amo. Os voy a enseñar la realidad de cómo tiene Ale. Todo. Vale. Bueno. Esto es la ropa del trabajo nuevo. Que lo tiene fatal. Aquí. Bueno. Mira. Este no lo tiene tan más lejos. Pero ha mezclado pantalones con el bañador ese. Aquí tiene la sudadera. Todavía he metido la presión que no abre. Y el armario. Pues. Bueno. Lo tiene. Sí. ¿Verdad? Le da un repasillo. ¿Será? Qué fuerte. ¿De qué te ríes? ¿Y por qué lo has arreglado hasta mañana? No. Coño. He colocado las camisetas para desordenar. Hombre. Pero se nota de sobra. Si ahí tenía todas las cosas tiradas. Chavalín. Pues ya no. Hola chicos. Con estos pelos. De verdad que yo creo que esta semana. Y no quiero ser negativa. Pero es que está haciendo una mierda. Acabo de manchar el colchón. ¿Vale? De esmalte. ¿Por qué? Porque no sé si lo he contado por aquí o no. Pero bueno. En una de las uñas me salieron hongos. Entonces me tuve que quitar la uña. Y estoy en modo respiro. Porque se me levantó la uña. Yo estoy la verdad que por una bajada de defensa. Porque estoy muy rayada con ese tema de que se me cae el pelo. Las uñas las tengo súper débiles. En fin. Tío. Un puto drama. Más que ha podido duchar ahora que pudiera pagarme el pelo. Para la boda de mañana. Tengo el cuarto todavía así. Fatal. Al final por mucho que me tape me vais a ver en pelotas. Porque literalmente estoy en pelotas. Porque hago eso desde la ducha. Y quería transmitiros esto. Bueno no acabo de salir. Llevo ya un rato fuera. En tanga. Intentando pintarme las uñas. Uñas que es que no sé. Estoy acostumbrado a hacerme mi refuerzo. Y llevan mi uña bonita. Y tengo las manos gordas. Y encima con los dedos así. Pues bueno. En fin. Esta semana. No sé si es que estoy muy negativa. O me están saliendo las cosas muy al revés. ¿Sabéis? Y entre que Ale llegan las tres menos cuarto. Y ya se pira hasta la noche. Pues bueno. Hoy he conseguido que venga mi madre por la tarde. Y por lo menos me he podido duchar. Mientras están con Paola. Porque si no sería inviable. Pero es que siento como una abrumación tío. Y una negatividad. La verdad. Porque no es solo abrumación. También hay una negatividad que tengo. Y no quiero. Pero la tengo. Bueno chicos. Son ya las ocho y media de la tarde. Cuando recogí un poco el cuarto. Y con mi desánimo. Me vine al ordenador a sentarme. Hacía mil que no podía dedicarme un momento para sentarme. Sin ruido. Sin agobio. Sin nada. Y estoy viendo fotos. De hace mogollón de años. Rollo ocho, nueve, diez, once, doce. Una flipada. Y me da mucha pena. O sea. Me da alegría ser como soy. De que soy una obsesa de la cámara. Y me veo las fotos hechas con una PSP. Hechas con la Nintendo. Hechas con el iPad. Hechas con las cámaras estas de antes. Y digo hostia tío. Que es que esto viene desde siempre. Y entonces me da alegría tener tantísimas fotos. Incluso de gente random. Que ahora ni saludo por la calle. Y tengo fotos. Incluso de gente que no saludo yo y tal. Y me quedo flipando. Porque nunca somos 100% felices. O sea. Es muy fuerte tío. Yo me veo reflejada ahí. Y estaba pensando nada más que en conseguir cosas. Que realmente he conseguido. O sea. Estoy feliz de decir. Lo que tenía en mente en ese momento. Lo he acabado consiguiendo de una manera u otra. Pero en ese momento no era feliz. Y cuando conseguí lo que quería en ese momento. Tampoco fui feliz. Y ahora que tengo todo lo que mucha gente que diría. ¿Vale? Como es una familia. Una casa. Estabilidad. Un trabajo bueno. Unos compañeros buenos. Todo tío. Un círculo de amigos estupendo. Sigo incompletado. ¿Por qué tío? ¿Por qué tendemos el ser humano a ser tan? Es que ya no digo anticonformismo. Porque esa no es la palabra. Es tan infeliz. No es. Como que nunca estoy a gusto con lo que tengo. Y por una parte es buena esa ambición. A querer mejorar. A querer cosas. Pero nos centramos tanto, tanto, tanto. En el final del camino. Que se nos va el camino tío. O sea. Yo ahora lo único que pienso. Es decirle a mi hija. Que disfrute cada minuto en el cole. Que se lo pase del 10. Que haga muchos amigos. Que conozca mucha gente. Que algo que. Porque claro. Ya le he abierto un mensaje a mis amigas. Para mandarle fotos y eso. Y le decía a una de ellas. Digo tío. Es que hay gente. Que tenemos fotos. Que tenemos momentos. Y que ahora no sabemos absolutamente nada de estas personas. O que te las ves y ni te saludan. Y en ese momento era como wow. Entonces. No sé. Que me parece. Súper, súper heavy. Todo lo que es la vida en sí. Y no sé. No sé. Qué fuerte tío. Qué fuerte. Encima ha subido un poco el ánimo. Este golpe de realidad. Para espabilar un poco. Y también he desconectado. Del mundo maternidad. Por lo menos. Por lo menos dos horas que llevo desconectando. Desde las seis y media. Son las ocho y media. Y también me vino muy bien. Son las ocho y media. Son las ocho y media.